Y anuncio con gioia que la próxima Jornada Mundial de la Juventud, después de las 2 a nivel de 8 años, será en el 2019 a Panamá. La visita del Papa Francisco a Panamá en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud tiene trabajando fuerte a las autoridades de la Iglesia y las distintas instituciones en toda la región brunca. El trabajo en grupo es fundamental para enfrentar con éxito el paso de miles de personas que transitarán por las carreteras del sur y pasarán por la frontera con Panamá. La Jornada Mundial de la Juventud es un evento que no solamente toca a Panamá, sino que también toda la región de Centroamérica y con más razón Costa Rica, que somos los vecinos más cercanos. Entonces, dada la cantidad de gente que se espera en un evento masivo de estos, tanto las autoridades de la Iglesia como las autoridades de gobierno tienen que trabajar en una concordancia ahí y pues pensémoslo en este sentido. Cualquier evento masivo, cualquier evento grande que se realiza, siempre tiene que llevar la coordinación de Fuerza Pública, Tránsito, Bomberos, Cruz Roja, el caso nuestro también de la Municipalidad. Entonces, un poquito es entrar en comunicación para estar trabajando en concordancia las actividades que se van a realizar. Las reuniones son recurrentes para tener cubiertos todos los aspectos en torno a la enorme peregrinación. Se habla de unas 40 mil personas que pasarían por la frontera de Paso Canoas. Aquí en Pérez Celedón también se espera una gran presencia de fieles en los días previos a la gran cita con el Vicario de Cristo en Suelo Canalero. Lo menos en Paso Canoas hemos tenido siete reuniones en los últimos cuatro meses, pero son varios niveles, ¿verdad? Porque en Paso Canoas tema de migración, tema de todo lo que es policía de aduanas, a nivel aquí regional un poquito lo que va a implicar el paso de los peregrinos, qué previsiones debemos tener, a nivel también local con la municipalidad un poquito el evento con los peregrinos que vienen a los días en las diócesis y también a nivel un poquito de gobierno central, ya esa parte pues yo asistí a una reunión, pero allá se encarga el secretario ejecutivo de la conferencia episcopal en lo que es la pastoral juvenil. Para el padre Johnny Leipa la comunicación es uno de los aspectos más importantes para sacar adelante la tarea. La experiencia en actividades multitudinarias también es aprovechada para completar con éxito la Jornada Mundial de la Juventud. Básicamente como ya se tiene un poquito previsto lo que se va a hacer y también se tiene experiencias de otras jornadas y Panamá está muy bien preparado, nos ha estado acompañando también, entonces siento que el tema aquí más que todo es comunicación, lo que se hace desde la iglesia, comunicarlo y lo que hacen las autoridades también. Entonces más bien estas reuniones han sido un poquito para ponernos de acuerdo, hablar el mismo lenguaje pues, entonces han sido más que todo de comunicación. De la diócesis de San Isidro del General se espera que viajen por lo menos unas 200 personas en una experiencia única y que tiene que ser aprovechada al máximo, comentó el presbítero. Los nuestros que van para Panamá, pues por lo menos acá de la diócesis somos 200 y un poquito los que vamos a viajar, eso ya está cocinado podríamos decir, porque desde el momento en que una persona toma la decisión que va a ir a la jornada, se prepara, llena los datos y todo, entonces ya todo queda finiquitado. Entonces hemos tenido también una preparación espiritual, Panamá hace una novedad en lo que ellos llaman las cartillas, que son una serie de 12 catequesis para los peregrinos, recordando que quien va a Panamá no va a pasear, claro, se va a pasear, ¿verdad? Pero yo lo ponía un poquito en perspectiva como cuando hacemos la romería a Cartago, todo buen católico, todo buen creyente entiende que la romería es un camino de fe que se hace, entonces igualmente la jornada mundial va a ser un camino de fe donde vamos a encontrarnos con el Papa, que es el Vicario de Cristo, entonces en el fondo el peregrino tiene que tener claro que tal vez más que la emoción de que va a ir a ver al Papa, ¿verdad? Todo eso es hermoso, pero que se va a encontrar con Cristo presente en su iglesia y en tantos jóvenes que él congrega a lo largo del mundo. Esta semana se realizó hasta simulacros en la zona fronteriza para que esté todo en orden para el paso de los peregrinos a su cita con el Papa.